Hola, yo soy Andy Chong y en el maná que me encuentro con el actor de hoy, Leia Lucía. Bueno, para mí, además de un placer, un honor, una satisfacción que significa hacerte algo, es doble porque esta pieza me gusta mucho, que es un gran amigo, que es un amigo, que está aquí cerca de mí, lo puedo tocar, que bueno, no, de verdad que, nada, es una pieza a la que le tenemos muchas ganas siempre, pero ya este compañero tuvo la oportunidad también de hacerla, nada, tocan temas bastante importantes como el ser de la existencia, el asunto existencial que nos compromete a todos, la mujer y el rol de la mujer y el arte. Bueno, por supuesto, existo, soy mujer y soy autista, son cosas que me comprometen y yo me comprometo con ellas. Yo tengo un amigo, que es Daniel, por cierto, que dice que ser feminista o tener algunas postulaciones o algunos temas que se me limita como actriz, hay un texto que no hubiese querido decir y me acordé de cosas que me ayudan mucho, porque la idea es que uno se pueda comprometer o estar en muchos pasos, con muchos argumentos, pero para que suceda lo que pasó hoy, que podamos hablar de eso, que no, no sé si es un mensaje, pero no sé si es una reflexión sobre los temas y los temas que tienes de pieza son muy interesantes. Tengo muy agradecida de haberlo hecho y que te estén aquí apoyando, como siempre. Gracias.